¡No! ¡No! ¿Está bien hasta el final? ¡Ese cayó! ¡Pásela! Yeah! ¡Victoria! ¡Estamos en la final! ¡eni, Mundú! Perdedor, perdedor, eres un perdedor. ¿Qué rollo le ocurrió a tu papá? No sé. Pero te diré algo. Jamás voy a tomar café en toda mi vida. ¡Guau! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué día! ¿Qué te ocurre con el café? Muchos hogares europeos tienen una cafetera en cada habitación. ¿Sabes qué? ¿Qué tienes que dejarlo? Estás empeorando. ¿De qué estás hablando? Llamaste perdedores a unos niños. Claro que no. Lo gritaste por un cono. Todos lo escucharon. ¿Y cómo quieres que los llame ganadores? Sería un mentiroso y no voy a ser un mentiroso. Eso no. Mentiste hace un segundo sobre lo del cono. De acuerdo, me atrapaste en esa. Una sola mentira. Estamos en la final. Soy el único que se emociona. ¿Dónde está Sam? Sam está en su habitación. Muy molesto y deprimido. ¿Deprimido? Pero si ganamos. No lo metiste, Phil. Ya te lo había dicho. Esto es por la apuesta tuya con boca. ¿Sabes que no es cierto? Y si Sam no pudo jugar, es culpa suya. ¿Qué? Necesita hablar. No puedo preocuparme por todos. Es imposible hablar. Imposible. Ni siquiera te conozco. No eres humano, te lo aseguro. Eres como un animal. ¿Animal? Sí, un animal salvaje. ¿A dónde vas? Me voy. El café mejora tu ánimo. No. Bárbara, ¿estás ahí? Contestas. No, el fuego va a comenzar. ¿Dónde está Sammy? ¿Por qué no ha llegado? Hola, hola. Tengo que contar. ¿Quién te está vistiendo? ¿Es una especie de disfraz? No. Es un traje de tigre. Excelente, excelente. Una muestra de lo que desea ser. ¿Este traje te va a ayudar? Tal vez. Podría ser un talismán. Buena suerte. La necesitarás. Vamos a practicar. Sí, sí, está bien. Vengan, acérquense. Acérquense. Ven. Enredador, ¿dónde está Sam? ¿Por qué no lo veo por aquí? Ya, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Voooo. Gracias.